Música Tal como estaba programado, este martes se dio cuenta en sala del ingreso de la acusación constitucional presentada contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Cumplido dicho trámite, se procedió de inmediato al sorteo mediante el sistema de tómbola de los cinco parlamentarios que integrarán la comisión encargada de evaluar el mérito jurídico de la presentación resultando electos los diputados Hugo Rey y Catalina del Real de Renovación Nacional Pedro Pablo Álvarez Salamaca y Celso Morales de la UDI y Maite Orsini de Revolución Democrática. La instancia se evocará al estudio del nivelo compuesto por cinco capítulos centrados en la falta de cumplimiento de su labor como secretaria de Estado lo que configuraría una grave infracción a la constitución y las leyes. Para los parlamentarios oficialistas que integrarán la instancia, si bien puede existir un punto de vista político previo lo importante, más allá de la composición, es analizar los antecedentes en su mérito como explicaron Catalina del Real y Celso Morales. Tengo que dar garantías a todos, garantía de un debido proceso, vamos a estudiar la acusación en su mérito vamos a escuchar a todas las partes y luego se emitirá un informe. La verdad que yo he estado viendo en estos últimos tiempos todo lo que ha ido saliendo en la prensa y justamente lo que ha dicho la ministra y yo veo que aquí hay un mercado tinte político pero no voy a emitir juicios de valor en estos momentos antes de estudiar la acusación y de escuchar a todas las partes. Puede haber un seco en términos de que tenemos una posición diferente con respecto a cómo está haciendo la labor la ministra, pero vuelvo a insistir, vamos a tener que ver el documento respectivo va a poder ir pronunciándose a medida que la comisión vaya teniendo mayor antecedente. Desde la oposición llamaron a tener disposición suficiente para evaluar el nivelo sin órdenes de partido recordando que la tarea de la comisión es recomendar una decisión que puede ser revertida por la sala como plantearon la diputada Maita Orsini, integrante de la instancia y Manuel Monsalve, jefe de bancada APS, colectividad impulsora de la acusación. Tiene que ver con la disposición que tengamos los diputados y las diputadas que vamos a integrar esta comisión a revisar en mérito los antecedentes y los fundamentos de esta acusación constitucional de ir con la disposición a escuchar realmente a todos los actores de la educación a escuchar los fundamentos que tengan tanto los profesores como los alumnos, los expertos y las expertas de la sociedad civil, de las organizaciones sociales que tengan algo que decir sobre el rol de la ministra de Estado en materia de educación y no venir con una predisposición o no venir pauteados por la moneda o por un sector político sino que venir con una disposición real a revisar los antecedentes en su mérito. Quien resuelve finalmente respecto a la acusación constitucional en la sala de la Cámara de Diputados no hay que sacar cuentas alegres, es cierto que hoy día en la conformación y en el sorteo de la comisión revisora cuatro de los cinco diputados son diputados de Chile Vamos afines a la ministra y uno podría pensar por lo tanto sin duda que el informe que van a entregar a la sala va a ser contrario a la acusación constitucional eso es evidente, pero también así de evidente es que es la sala de la Cámara de Diputados es decir, la totalidad de los diputados quienes votando resuelven la acusación constitucional Cabe recordar que el documento busca acreditar además la falta de compromiso con uno de los mandatos básicos de la ministra de Educación que radica en el cumplimiento de las leyes, las faltas al principio de probidad y el control jerárquico de la coordinación y eficacia de las políticas públicas de la cartera entre ellas está la ejecución presupuestaria del ministerio en materia de educación pública ahora dentro de un plazo de tres días se deberá notificar personalmente o por cédula a la secretaria de Estado a partir de ese instante la ministra tendrá 10 días para concurrir ante la comisión ya sea personalmente o por escrito a partir de ese momento la instancia tendrá otros seis días para estudiar la acusación y pronunciarse sobre ella, poniendo luego el nivelo a disposición de la sala para su votación ya en octubre ¡Gracias de la�oe! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo!